Hola, vamos a ver el capítulo número 3 de InBitWin Nos quedamos con la supuesta reconciliación El Saiy Lampos dormían en la cama todos juntos Una pijama, quiero ver eso Así que veámoslo Ah, recuerda cómo terminaron Episodio 3, a ver Mira cómo lo miran, no lo perdonen No se lo merecen 2 minutos y 15 segundos 2 minutos y 18 segundos No se lo merecen Eh, pero ¿no? 2 minutos y 22 segundos Muna akong tinititigan Sasabihin ka ba? Ah... Kamusta? Yuna yun Kanina pa tayong mag-asama, Ngayon muna akong may namusta Ehh... Kukulokontor, no? No, hanap ng timing eh Pero seryoso nga Kamusta? Ayos lang No, hanap ngayon 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 Al terminar el día Las pijamadas están juntos , ¿Qué? Mi amigo, lo tengo que bajar con mi canal. No, 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 ni siquiera. No, ni siquiera. Tiene un nombre de tiros choptikos, con mis zapatos. No voy a tal. . ¿Quién le sigues a visitar a mi canal? porque así me levanto me dormí cuatro de mañana y me levanté a las nueve y media hey carayes i'm giving back your phones ok oh my god my phone thank you thank you parang ikinamatay nyo naman yung mga phones nyo hindi naman mas nag enjoy nga tayo kasi hindi natin hawak yung mga yan ang pwesto natin tating gawin ikaw alam ko naman kahit saan kita ipwesto kung saan ka rin mapupunta kaya mahala ka na hali ka na dito biankey dito na tayo up na kayo wow english magaling ka pala uuuh uuuh los tres hombros en la misma cama hmm uuuh 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 uwuuh uuuh uuh 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 uuth xD uuh uuuh duuuh uuh Ay, mira como está durmiendo Ok, me mata su pijama, su body, su pijama entero ¿Qué pasó? Agarró el teléfono de OTP ¿Qué? ¿Por qué? Ah, es cantante Ah, sí, lo había visto en su Instagram a mí que cantaba ¿Te imaginas estar durmiendo y que alguien te despierta o está cantando? Ah, eso es электrático y que son tienen una fuhrle para el ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si, en el tiempo de estar conmigo, no hay problema en tuve. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Talagang... para no la una niña. ¿Qué es lo primero? Si hay problema, responde al barcadillo. ¿Es verdad que tenésome toco de la samsex relación? ¿Qué es lo que pasa? 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 No, seguramente somos compatibles. Espera. ¿Por qué es lo que me hacía el tema? ¿Y el problema que estamos discutiendo aquí? Me también. Me también. No, me también. ¿Qué es lo que pasa? En el mismo sexo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué pasa? ¿No? ¿No no? ¿Para qué pasa? ¿Cómo no sabes? ¿Cómo te vas a decir? Trabajé. Seguirá. ¿Puede eso? Puedo. Seguirá cuando la vida más tarde. Si es posible. Si no se dio cuenta con esto, es una tonta. Te diste cuenta, ¿quieres? Se dio cuenta. Ahora sí, nos van a contar. Nos van a contar qué pasó. Si Otep. Misa, muna. No. 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 ¿Puedo hablar conmigo? ¿Hala? ¿Puedo hablar conmigo? ¿Puedo hablar conmigo? Pino-pino! ¿Puedo hablar conmigo? ¡Pico! 1, 2, 3, go Ay, qué lindo, están jugando a la pileta 1, 2, 3, go Ay, yo les juro, odio a la pileta Me da, no me gusta, siento que es como una sopa de personas Ay, no, guacalo, no, 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 no A mí no me lleves a la pileta Qué lindo Ay, no, 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 no Ok Ok Si No, no, solo es WJSB. No, no, no. ¿Y qué es WJSB? Si te responde a la verdad, no te sabes lo que es WJSB. ¿Qué es Mara? Pero no me hagas a los que nos hablan de todo el mundo. Que nos hablan de todo el mundo, ¿no? ¿Puero de todo el mundo? ¿Puedo que hay un buen día? Esa es la beater. Esa es la beater. Esa es la beater. ¿No? ¿Qué pasa? No, 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 me disculpe. Pero si te desegregas, no te cuide. Qué malo. Pero la razón es la tipica toxica, la relación muy malo. No, 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 no. ¿Por qué? ¿No te cuide en el relación? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa si te escuchas? ¿Qué pasa si te escuchas? ¿Por qué es niña de viola? Eh el χubón, lo que hay que te escuchas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te escuchas? El chute en la rompición. ¿Qué pasa si te escuchas? ¿Qué pasa si te escuchas? Pero cuando te escuchas, ¡ahí, esto es un beso! ¿Cómo se escuchas, tal vez que te escuchas? Es un beso en el interior. ¿Qué pasa si te escuchas? ¿En qué sabías que Rony? No, 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 no. No, no. ¿Como vas? ¿Han o ba Shooter en WGSB? ¿Sabes que no hay la vida? No hay una fila sin birth. ¿No lo sabes? No, no lo lo sé. Quiero que es la fila. Así que como te daba diciendo. La tropa no es una fila. Estado, change la tropa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dije algo malo? ¿Dije algo bueno? ¿Dije algo malo? ¿Dije algo malo? Mentiroso Lo terminaste dejando Maldito Se tuvo que ir a Estados Unidos Segurado Dime algo malo ¿Dime algo? ¿Dime algo? ¿Dime algo malo? ¿Dime algo malo? D sinkiste ¿Dime algo malo? ¿Dime algo malo? Lo vuelvo De graft ¿Dime algo malo? ¿Dime algo malo? ¿Dime algo malo? Maldito ¿Me vas a acordar a un compañero de colegio que tuve que tiene la misma carita? El mismo pelo y todo. Eh, no hay nada. ¿Para qué si tu hijo es tu hijo? Tiene razón. ¿Cómo es eso en Filipinas? Hay gente en Filipinas que me puede decir cómo es la diversidad. ¿Qué va? El mismo que tu hijo es un hombre más. ¿Como es un hombre? Es un hombre más y un hombre más. ¿Qué es eso? ¿Todo, tu hijo? ¿Todo, tu tienes alguna buena hija? ¿Todo que tengo que decirle número uno? ¿No hay un secreto? ¿De verdad? ¿Nyx? ¿Qué es? ¿Y el hombre? ¿Si Otep? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿El hombre? wow, son mas emociones veloy la paz si comenzaron a nuevo si quieres estar como siempre si era muy serio claro la pausa de acuerdo vio voy a ver vamos 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 a ver ¿Conservador? ¿Conserva? ¿Conserva? ¿Conserva, T.F.? Ay, no. ¿Conserva por qué lo dejo? Lo mismo que life down the line. ¿Conserva? 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 Pero, babe, ¿Conserva por qué no? ¿Conserva? ¿Conserva por qué no? Bueno, ya que es eso. 把它 symbolizar nuestra encanta. ¿Conserva, Las Rimas? ¿Rosola si no? ¿Caronesa a Gran acknowledgement? Pues, ¿ staying asignador si sí? Bueno, ¿Conserva por qué? Rafael muchas personas hambri libresas. Bueno, ¿es ف here. Es bueno, sino que me gustan a немного para la gente de lo que dice? ¿Qué es lo que nos dijo? ¿Para qué es la mamá? ¿Gustos y gustos de nuevo? ¿Verdad? Si Tito. Si Tita. No hay problema. ¡Ooo! ¡Ooo! ¡Guau! ¡Hoy! ¡Sara! ¡Hoy! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Vaya si bila sinisip m'yo? Eh, yun ba kasi kung anong sabihin nila? ¿Para'y et pala intindihin ng sinasabi nila? Di naman sila kasama sa relasyon natin Ikaambag ba sila pag nagdi-date tayo, di naman diba? Tina rason o tinikapensahin natin Today sinasayin na mga tinaagigayong tinais Kino'y et simtihin. ¿Por qué? ¿Pasad, ¿Pasad? ¿R게etecido en general? ¿Pasad, que seré en este nombre o en este marco? ¿Pasad? Si, ¿Pasad? ¿Pasad? ¿Algo que? ¿O ya? ah ay kilinda ah 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 me puso borracho ah como siempre digo hay que darle a la una oportunidad hasta el tercer capítulo o cuarto a la serie, para que sean buenas, porque si vos no le das la oportunidad siempre los primeros tres capítulos o dos son una basofia por eso digo, como el Little Sister hay que ser pacientes, y con esta ya está, ya me interesó bueno, nos vemos en el capítulo número 4, chau chau